Miren que hermosa, que dos de mi amiga de Perú Directo de Perú, a ver, aquí Vamos acá, el uno, para quedar así divina Miren que hermosa Que bella, un nuevo golpe Gente linda como yo Te quiero Miren, miren, miren Raba en Hathaway I didn't get all i' recipe But I know it don't come In a shot glass Good try to make me go to rehab But I said no, no, no Yes, I've been black But when I come back No, no, no I ain't got the time